Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a trabajar con las estructuras de decisión en este video 14 vamos a crearnos un nuevo proyecto archivo, nuevo proyecto y vamos a estudiar la estructura IF mientras que en el próximo video, aquí lo tenemos ya como un video de consola vamos a colocarle aquí ejemplo 14 en el próximo video analizaremos la estructura de control case entonces vamos a esperar que nos crea acá las características, la solución y el proyecto del ejemplo 14 para comenzar a codificar simplemente lo que vamos a hacer es un programa para ingresar las notas de un estudiante supongamos, estamos aquí en el submain vamos a colocar acá un apóstrofe que nos diga ingresar la nota o en primer lugar antes de ingresar la nota tenemos que declarar la variable las variables las variables ok entonces a continuación colocamos dim notas voy a llamarla así notas y vamos a darle el tipo string ok ok bien entonces ahora sí podemos ingresar las notas ingresar la nota o calificación bien entonces para ello vamos a utilizar un mensaje previo que lo hacemos como ya sabes con el console.writeline aquí con el console.writeline colocamos el mensaje siguiente ingrese una nota o calificación vamos a colocarle aquí dentro de paréntesis del 1 hasta el 10 ok acá vamos a colocarle también en vez de right line vamos a colocarle right ok para que pueda leer la nota a continuación vamos a hacer lo siguiente lo hacemos notas es igual a console.writeline esto ya lo debería saber bien entonces a continuación tendremos que tomar una decisión si el alumno está aprobado o en todo caso si está desaprobado ok vamos a tomar una decisión acá verificar si el alumno está aprobado bueno vamos a poner como condición que la nota para la aprobación es mayor o igual que 5 ok si notas es mayor o igual que 5 entonces colocamos un mensaje console.writeline write line aquí write line colocamos el alumno está aprobado ok cerramos las comillas y guardamos el proyecto lo ejecutamos y vemos entonces que debería salir la consola pidiendo que ingresemos una nota ok ingrese una nota o calificación del 1 al 10 vamos a colocar 7 nos dice que el alumno está aprobado vemos ahí brevemente vamos a colocarle aquí para la pausa el console.readline que siempre colocamos para realizar las pausas ahora que pasaría si una nota vamos a guardar aquí si colocamos una nota que no sea mayor o igual que 5 por ejemplo 3 no pasa nada entonces ahí es donde tenemos que trabajar con la otra condición que sería else el else en caso contrario el if me dice si el alumno está aprobado y el else me dice que el alumno está reprobado ok ahora si podemos guardar ejecutamos y si colocamos la nota número 3 ok colocamos aquí la calificación número 3 me va a decir que el alumno está reprobado le damos a enter y volvemos al modo diseño o al modo codificación programación bien vamos ahora a realizar una serie de comparaciones por ejemplo esto se puede mejorar ok y colocar si el alumno ok colocar en vez de el alumno está aprobado colocarle una nota por ejemplo a una letra si es mayor que 9 mayor o igual que 9 sería 10 ok si notas es mayor o igual que 9 el alumno calificó calificó con a ok bien ahora que es lo que pasa viene ahora el rango de notas y para ello vamos a utilizar un else if else if ok viene el rango de notas en el que queremos colocar la letra b es decir si el alumno si notas es mayor que 7 mayor o igual que 7 o notas menor o igual que 8 entonces aquí colocamos el alumno calificó con b ok hacemos una copia aquí y el alumno calificó con b ok veamos guardamos acá y vamos a ver vamos a probar vamos a probar esta parte primero colocamos en una 10 y en otra ejecución colocamos 7 ok vamos a ver ingresamos una nota que sería 10 el alumno calificó con a si lo volvemos a ejecutar nuevamente y le colocamos 7 el alumno calificó con b ok eso es debido a la condición ahora podemos seguir colocando para las demás notas por ejemplo si calificó entre si la nota está entre 5 y 6 el alumno calificó con c o en caso contrario el alumno está reprobado con d veamos esta última condición la del else if notas mayor o igual que 5 or notas menor o igual que 6 veamos ok ejecutamos y ve lo que va a pasar si ve la nota colocamos 5 y ve lo que pasa el alumno calificó con b ahora porque no me pasa hacia c bueno debido a que el else if trabaja de la siguiente manera por ejemplo la nota clave aquí sería mayor o igual que 7 cierto entonces esto aquí está de más ok quizás puede servirnos para una primera oportunidad para comparar en una primera oportunidad pero ve como cambia el programa verdad cuando hacemos estas modificaciones veamos guardamos todo guardamos todo ejecutamos y colocamos ahora 5 y nos dice que el alumno calificó con 7 te das cuenta entonces con el else if el automáticamente el baja hacia el va desechando las condiciones y va hacia la que en realidad es la acertada ok entonces esto incluso podemos realizarlo con otra estructura de control que es lo que vamos a ver en el próximo video que es la estructura de control case y es la más elegante para que no tengas que utilizar varios else if a lo largo de tu vida como programador con visualbasic.net te vas a dar cuenta en cuáles ocasiones vas a utilizar una estructura de control y en cuáles otras vas a utilizar una estructura de control case bien sibernauta esperamos que haya quedado claro este uso del if acá en visualbasic.net nos veremos entonces en el próximo video para estudiar la estructura de control case hasta pronto